bienvenidos al canal mi kilovatio hola a todos muy buenas kilovaties bienvenidos un día más al canal mi kilovatio bueno hoy vamos a hablar de este dispositivo esta dashcam que como veis yo ya tenía en el coche y heredé del RAV4 al Kia EV6 pero la verdad es que esto no deja de ser como un pegote añadido que encima se ve mucho desde fuera no se oculta dentro de lo que es la propia carcasa del fabricante del coche así que hoy os traigo una dashcam especial que se integra con el propio coche vale que la tenemos aquí os voy a enseñar un poquito aquí veis fitcam x y vamos a hacer el unboxing vamos a instalarla vamos a ponerle el parking mode con los cables a fusible y no te lo pierdas porque es un vídeo muy interesante vamos a ello la verdad que es una de las funciones más demandadas en vehículos no tesla puesto que ya sabéis que tiene el modo centinela con las cámaras del propio coche integrado en el software y además las puedes ver desde el desde tu dispositivo móvil y te puede mandar alertas etcétera bueno pues aquí tenemos la cajita como veis es 4k vale vamos a ver qué icónitos tenemos aquí de wifi loop recording vale eso con una tarjetita sd pues va grabando hasta la capacidad que tenga esa tarjeta y luego va haciendo sobrescritura y en el g sensor esto quiere decir para el parking mode si te pegan un golpe que se auto encienda y grave en función de varias sensibilidades que seguramente se puedan configurar en la tiene un gran campo de visión perfect fit esto quiere decir que es oem que se adapta a un producto original del fabricante y tiene hdr también para el rango dinámico luego aquí detrás vienen unas pequeñas instrucciones que aquí tenemos en castellano venga y vamos al lío mientras que el rango de la pared está así es muy sencillo y no llamo de la parte del rango de la pared está así es muy sencillo pero así es muy sencillo pero así es muy sencillo y y no pues fijaros cómo viene la carcasa con la cámara perfectamente integrada ahí vemos el objetivo ahí vemos la tarjetita sd donde se le enchufa y tenemos dos botones uno para encendido y otro para la cámara para por ejemplo restablecer los ajustes y por último el conector de alimentación bueno y ya aquí en la caja aparte tenemos una pequeña herramienta de plástico para precisamente no forzar los plásticos del coche para poder esconder el cableado y también tenemos el cableado especial para el modo parking ojo porque debe solicitarlo expresamente y por último nos viene un adaptador usb para la micro sd y este otro adaptador que en este caso no vamos a usar puesto que vamos a conectar a fusible bueno pues para el parking mode como veis tenemos que usar en este cablecito que hay que pedirlo a la hora de solicitar el producto especialmente y ojo con esta pestañita no sé si lo veis pero tiene una muesca no lo vayáis a meter es pequeñita la muesca no lo vayáis a meter mal y dañarla vale y luego bueno pues nada los conectores que vienen son este es el de tierra vale este es el acc y este el battery plus bueno pues ya veis ya tenemos aquí todo preparadito así que vamos a comenzar con la instalación bueno primeramente vamos a quitar ya está las cambia si podemos para que no nos estorbe ya veis que el cableado estaba por aquí escondido y luego la retiramos ya hemos retirado la das cam anterior vamos a proceder a retirar un poquito hacia abajo el retrovisor esta tapita debería de salir vamos a ayudarnos de a hacer palanca de aquí y luego las pestañas están un poquito duras vamos a ir poco a poco con cada uno de los lados Ya veis que enseguida ha salido de un lado, vamos a intentar buscar la grapa de este lado, vamos a ayudarnos primero desde aquí, no queremos romper nada, primero ha salido abajo, vamos a intentar hacer esta, ahí tenemos, enseguida se nota cuando la grapa, primero ya tenemos las dos, creo que hay cuatro grapas, dos aquí y dos aquí, así que vamos a proceder con la siguiente, que creo que está aquí, bastante pegadita, ahí está, y aquí la otra. Vamos a irnos, mirad, vamos a irnos un poquito, vamos a irnos un poco más, ahí tenemos antes, un poquito, los que estas grapas son, mejor, lo mejor si se está en esta, como tenemos otras, así que las unas, las unas, las unas, las dos, así, a la lado de arriba, así que vamos a irnos, a la mesa, a la luz, a la mesa, ahí. Ahí está, ya habéis visto. Habéis visto cómo ha salido sin romperse nada, todo perfecto. Bueno, pues nada, ya veis lo que queda aquí, cómo queda esto, ¿vale? No queremos realmente desconectar ahora nada, puesto que vamos a conectar los cables, los sacaremos y los esconderemos por aquí arriba para llevar por la puerta hacia la caja de fusibles, así que no vamos a desconectar nada, ni vamos a conectarlo aquí, que hay un puerto para poder conectarlo directamente aquí y ya te olvidas, ¿vale?, para hacer la instalación, así que bueno, ya habéis visto, os enseño, si no, cómo, pues tenemos una pestaña, una grapa aquí, otra aquí y otra aquí abajo, a la izquierda y otra aquí abajo, a la derecha. Están perfectas, no hemos roto nada, así que venga, vamos a continuar y directamente vamos a conectar la nueva carcasa que trae Fitcam X, que esto es lo interesante, que se camufle en nuestro vehículo y ni siquiera se vea que tenemos una Dashcam en realidad, así que venga, vamos a conectarlo. Le hemos quitado lo equivalente a lo que habíamos quitado antes, pero de la propia del Fitcam X, la vamos a reservar y ahora la colocaremos y bueno, vamos a poner el cable por el agujerito, que luego esconderemos, vamos a meter la carcasa hacia atrás y vamos a meter primero las dos pestañas de arriba, las dos grapitas de arriba, que son más fáciles, ahí está, una, ha hecho clic, dos, ha hecho clic, la instalación súper fácil, súper fácil, ya veis, cuestión de segundos y esto ha quedado perfectamente encajado. Cablecito, yo casi prefiero esconderlo aquí, que tenemos, hay hueco, no mucho, pero hay hueco, lo echamos hacia atrás, que se puede esconder mejor y así ya solo sacamos la parte que nos interesa para esconder, ahí, eso quería yo, que esto ya no se vea y ya vaya totalmente escondido. Venga, vamos a volver a colocar esta piecita, ahí la tenemos y vamos a encajar perfectamente y ya tenemos esto listo para empezar a esconder por aquí y bajar el cable hasta la caja de fusiles. Venga, ahora seguimos grabando. Bueno, pues fijaros ya donde lo hemos traído, por aquí, escondidito, la verdad que no se ve nada, únicamente en la esquina esta, no sé si se apreciará, pero en la esquina esta es difícil aquí esconderlo, pero por aquí, por el resto, no se ve absolutamente nada. Esto seguro que en las caridades de Tesla es bastante más sencillo esconderlo, pero bueno, no es difícil tampoco y ahora vamos a ir por aquí por la gomita, que se puede separar también fácilmente, ya veis, ya veis, vamos a esconder el resto hasta bajar a la caja de fusiles. Bueno, fijaros ya donde lo tenemos, aquí es un poco más complicado porque está esta piecita que viene del salpicadero, como veis, pero bueno, vamos a ir bajándolo hasta aquí por la gomita, hasta exactamente aquí, donde tenemos un agujero y ya llegamos detrás, por aquí, a la caja de los fusiles, que es lo que queremos. Bueno, pues fijaros cómo queda, ni se nota nada absolutamente, esta zona la verdad es que es lo que más me ha costado, ¿vale? Y ya tenemos el cable aquí abajo, ya hemos llegado, vamos a realizar las conexiones a fusible. Llegados a este punto toca el paso más importante, que es donde conectar los cables. Battery Plus, cable amarillo, vamos a conectarlo al fusible de las puertas, que siempre permanecerá alimentado, y el cable rojo ACC Plus lo vamos a conectar al fusible del USB Charger. Todo esto lo puedes comprobar detrás de la propia tapa de fusibles. Y por si no lo sabías, te vienen unas pinzas para fusible en la parte delantera. Bueno, y que no te pase como a mí, puesto que en este punto de la instalación es cuando me doy cuenta que el conector que venía con el cable del parking mode no es compatible, así que es un conector tipo mini, y los que necesitamos en el Kia EV6 son conectores micro 2. Realmente esto va con rosca y se puede soltar fácilmente, a ver si me hago con ello. Esto simplemente lo que hace es conectar estos dos cablecitos, así que nada, eso es lo que vamos a tener que cambiar. Bueno, ya veis que tenemos un cable ya realizado, no voy a, por no alargar el vídeo, os enseño solo en el último que nos queda por realizar. Vamos a soltar, como os he comentado, la rosca y separamos el cable en dos. Vamos a coger el roba fusibles y vamos a directamente anclar el conector, la parte metálica a la otra parte metálica. Vamos a abrirlo para que no se pueda escapar ese contacto y después le vamos a poner el cubre protector por encima, para que no se pueda mover. Y por último es muy importante conectar la tierra a lo que es el chasis del vehículo. Aquí os muestro, por ejemplo, una de esas zonas que es la más cercana a la caja de fusibles y donde voy a conectar yo la tierra. Chau. 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 Siguiente paso, vamos a probar la aplicación. Y vamos a realizar la configuración. Para ello nos conectamos a la red Wi-Fi que provee Fitcam X, que os muestro ahí. Permitimos los permisos que nos solicita la aplicación. Y volvemos y accederemos sin ningún problema. O sí, no olvides de quitar tu precinto. Y verás como la configuración es realmente muy sencilla. Aquí tenemos opciones de vídeo, grabación de sonido sí o no, volumen del altavoz alta, baja, media, resolución de la imagen, Full HD de verdad. Puedes escoger la que más te apetezca. Tienes las opciones de grabación en bucle, que yo elijo 5 minutos. Tienes la compensación de exposición. Marca de agua de tiempo, si quieres sí o no. Y la detección de colisiones, eso es el modo parking, para ajustar su sensibilidad. Seleccionas monitor de aparcamiento. Y realmente no tienes nada más. Puedes cambiarle el nombre del SSD de la Wi-Fi y la contraseña, por supuesto. Y tienes abajo información de la versión del firmware y para formatear la tarjeta SD. Realmente, la calidad de imagen de grabación me ha sorprendido gratamente. Fijaros qué calidad tenemos. E incluso de noche, que es una calidad muy aceptable. Es uno de los mayores problemas que puedes tener con este tipo de cámaras. Y otra cosa que me parece súper importante es que la imagen queda perfectamente centrada. Y no ocurre, por ejemplo, como me ocurría con la anterior Dashcam. Que siempre tienes que andar pendiente de la orientación. A veces, pues, le das un golpe a la cámara y no enfoca como quieres. El sonido interior que graba también es bastante decente. Y por supuesto, te lo estarás preguntando. ¿Se alcanzan bien a leer las matrículas? Pues no solo eso, sino que incluso las que no están en tu propio carril. Es decir, en carriles colindantes o incluso en aparcamientos. Se alcanzan a leer perfectamente. También podrías usarlo, por ejemplo, como cámara de parking delantera. Puesto que mi Kia EV6, como es el Air, no la tiene. E incluso no llega tanto, pero como modo centinela, como puedan tener los Tesla. Si, por ejemplo, dejas el modo utilitario habilitado. Bueno, y si te parece interesante y te ha gustado tanto como a mí, puedes acceder a la página de Fitcam X, que te voy a dejar en los comentarios, filtrar por Kia, entrar en tu modelo o cualquier otro modelo. Elegir la cámara que se adapte a tus necesidades, si quieres solo delantera, delantera y trasera con 64 GB o delantera y trasera con 128 GB, que es su máximo. Proceder a la compra y en el momento en que vayas a adquirirlo, puedes utilizar el cupón MIKILOVATIO para tener un 6% de descuento que se te aplicará automáticamente. Bueno, y si quieres ver o te gustaría saber cómo sería la instalación de la DASCAM trasera, déjame tu comentario en la cajita de comentarios abajo. Esto es todo, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Lleva bastante, bastante trabajo, por lo que te agradecería un super like. Por supuesto, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para no perderte nuevo contenido. Compártelo. Nos vemos en próximos vídeos. Agur. Súmate a lo eléctrico.